Hay personas que buscan la espiritualidad, el escuchar su yo interior, la relajación, el yoga, el limpiarse de esa toxicidad que ha acumulado durante ese año, ganar espiritualidad. Pero si no mejoras tu nutrición, si al organismo no le das los nutrientes, la comida, los alimentos que tus células necesitan, acordaros que a nivel neuronal tus pensamientos, tus emociones, no van a funcionar al nivel, al tono que tú estás buscando. Primero va la materia y luego va el pensamiento. No puede ir primero el pensamiento y luego la materia, porque si tú usas el pensamiento como una mala materia, tus pensamientos no serán del todo sanos, estarán siempre llenos de toxicidad, porque no podrás pensar bien, no podrás tener buenas emociones. Entonces, nútrete bien, búscate bien los alimentos, los correctos, los que comían, no sos ancestros, no las comidas modernas de hoy en día y tendrás ganada la espiritualidad y todo lo demás.